Un detalle curioso, presten atención a mis espaldas, hay unas botas colgadas, amarradas entre sí, con cordones y lanzadas a los cables eléctricos. Eso es símbolo de que esta zona tiene su propia banda, su propia organización criminal que resuelve los asuntos. Venir aquí así nada más está prohibido en serio. Cuando llegamos aquí, lo primero que nos dijeron fue permanecer dentro del auto. Nuestro guía salió a hablar con cierta gente y solo después de eso nos fue posible venir. Amigos, hoy les mostraré cómo vive la gente en este país, en donde atreverse a salir a la calle es estar dispuesto a entregarse a alguien garnado, que tarde o temprano te va a encontrar. Estaremos en las zonas más espeluznantes, en donde 30 personas muertas a tiros al día es algo, digamos, normal. Exactamente en esta zona ocurre la mayor parte de los crímenes, robos, asesinatos y secuestros. También visitaremos el sector más rico. Miren estos campos de golf tan grandes y, vean, no están vacíos, a diferencia de los estantes en la tienda. Averiguaremos por qué las papas fritas en el McDonald's local cuestan 130 dólares. Cuando comes estas papas, a veces te sale esta cosa que es imposible de masticar. Sabe como a madera. También estaremos en un carnaval venezolano. Venezuela es un país asombroso porque un galón de gasolina cuesta menos de un dólar, unos 0,06 centavos y un rollo de papel higiénico 7 dólares. Venezuela es asombrosa porque es uno de los países más ricos en petróleo del mundo, pero al mismo tiempo el nivel de ingreso de una persona apenas supera los 10 dólares. A propósito, de verdad tuvimos mucha suerte con las imágenes aéreas, porque ahora en Venezuela a quien atrapen volando un dron lo encarcelan. Hace poco hubo un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Un dron voló muy cerca de él y estalló en el aire. Desde entonces el país ha estado arrestando sin motivo a cualquiera que tenga uno. Por eso, mis respetos al camarógrafo, cuyo nombre no revelaré. Por cierto, amigos, a lo largo de este programa sortearé unas cositas que traje personalmente de Sudamérica. Una botella de ron de colección y una moneda de un bolívar difícil de encontrar, y les diré por qué. Mi nombre es Lía Dove, ustedes me conocen del canal de Ludie, y ahora les mostraré cómo vive la gente en los lugares más inusuales del planeta. Suscríbanse a mi canal y denle like ahora mismo. Esta es nuestra sección Cómo vive la gente. Por segundo año consecutivo, la empresa de estadísticas Gallup ha considerado a Venezuela el país más peligroso del mundo. El número de asesinatos por cada 100.000 habitantes es de 81.4. Si de repente alguien los detiene y les pide dinero u otra cosa, solo levanten las manos en silencio y entreguen todo. Por cierto, es recomendable no mirar a los ojos a esa persona porque los ladrones tienen una regla. Si representas un problema y les haces perder mucho tiempo, simplemente te dispararán sin decir nada. Muy raramente estos casos se resuelven. Por cierto, ya está oscureciendo en la calle y de hecho estoy caminando con mi teléfono en el bolsillo y, la verdad, no debería estar haciendo esto. Mientras conducía desde el aeropuerto, me dijeron que un par de días antes de llegar habían atacado a un ruso. Él salió a una tienda sin sospechar nada, trató de resistirse y como resultado lo golpearon con el mango de un arma en la frente. Esto le produjo una contusión cerebral y de todas formas le robaron el dinero, todo lo que llevaba consigo. Antes de eso hubo un caso más, una delegación iba en un coche, los detuvieron en un semáforo y en un intento por robarle a uno de ellos el anillo de compromiso de la mano, al parecer de oro, le rompieron el dedo. El principal medio de transporte en los barrios venezolanos son motos como esta. Las calles son pequeñas y las casas están muy pegadas las unas a las otras y es justo aquí donde ocurren la mayor parte de los crímenes, robos, asesinatos y secuestros. La situación es tan seria que el año antepasado a los militares venezolanos se les ordenó no conducir de noche porque los delincuentes los cazan deliberadamente para robarlos y hacerse con rifles Kalashnikov gratis. Ese mismo decreto establecía que los militares no debían usar teléfonos móviles al detenerse en un semáforo durante el día. En general, el robo en atascos vehiculares es uno de los más comunes no solo en Venezuela, sino en toda América Latina, especialmente en Brasil. Los turistas van a las favelas generalmente acompañados por gente local que aceptan dinero a cambio. Por ejemplo, en el barrio de Petare mueren 30 personas en un fin de semana. Normal. Por ejemplo, así se ve un tiroteo típico en las favelas venezolanas. Una pandilla está en el techo, un hombre cae al suelo tras un disparo y otro se oculta detrás del muro de una casa. Para que entiendan lo familiar que esto resulta, presten atención a este sujeto de pantalones cortos. Primero corre con un arma, se cansa, llega a su casa y habla con su esposa como si nada. Luego recibe un plato y come mientras probablemente espera a la policía. La mayoría de los muertos en el barrio son de las pandillas locales, así que la policía ni siquiera interviene. Dicen que aquí se puede alquilar un revólver por 60 dólares el día, pero conociendo la situación personalmente creo que no sea por ese precio, sino por mucho menos. Los demás distritos son bastante tranquilos durante el día. El centro de Caracas no parece la zona insegura de la ciudad más peligrosa del mundo, aunque según las estadísticas lo ves. Hermosa arquitectura, bancas, un par de puestos de helados, pero la gente vive en lugares más simples, por así decirlo. Mira cómo vivo, aquí tengo mi televisión por cable. Ahora no tenemos luz, pero estamos esperando a que la conecten. En serio, debajo de un estante con sandías tiene un televisor y unas maletas encima de otro estante. Aquí está la cocina. Aquí yo cocino a veces porque por lo general no se alimentan. Se baña en este barril, pero no hay agua, ni tampoco electricidad. Por eso en la mesita tiene una vela, seguramente traída de una iglesia. Con la ducha las cosas aquí son estrictas. En 2009, Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, prohibió a la gente bañarse por más de tres minutos. Se pone a cantar. Hay personas que dicen que tienen que esperar hasta que el agua se caliente. ¿Por qué? Abren el agua y la dejan correr. Agua potable, esto es un crimen. Un minuto para el jabón, un minuto para el champú y otro minuto para enjuagarse. Tres minutos he contado yo y no apesto. Hasta el momento no siempre se consigue agua caliente y tampoco hay en muchos lugares. Y ahora amigos, les daré cinco segundos para adivinar cuánto gana este hombre al mes. ¿Tres dólares? ¿30 dólares? ¿130 dólares? ¿O 300 dólares? Un millón de bolívares. Yo soy hermano del dueño de este negocio. Entre mis obligaciones está cuidar y ayudo como obrero. Un millón de bolívares son casi 300 dólares. Una especie de desorbitante salario para Venezuela. Para ser honesto, al principio no le creí, pero nuestro guía me aseguró que esa es una frutería principal y esa cifra es bastante real. A pesar de la crisis del país, casi todas las grandes cadenas americanas de comida rápida como Wendy's trabajan aquí. Personalmente me encantan las hamburguesas aquí. Son más sabrosas que las de McDonald's o las de Burger King. Es una pena que Wendy cerrara en Moscú. También hay Pizza Hut, y no solo en la capital. Por ejemplo, este Burger King en la ciudad de San Cristóbal, de 300.000 habitantes que está en la frontera con Colombia. No hay nadie aquí. Realmente no entiendo cómo sobrevive abierto este Burger King. Una hamburguesa aquí cuesta unos 7 dólares. Con un mes de salario te puedes comprar una hamburguesa y media. No hay ni una sola alma. Y lo más interesante es que la cocina tampoco funciona. Es decir, funciona parcialmente. Yo entré y prometieron hacerme una hamburguesa, pero no tienen el preparado de hamburguesa, ni pan, ni papa, si no es posible comprar una ensalada. Mírenlo, la única persona que he visto en Burger King, además de nosotros, en los tres días que he estado viviendo en un hotel cercano. ¿Y saben qué está comiendo? Lo que trajo en un envase. Resulta que es un empleado local. Lo más gracioso es que construyeron esa cosa para la fila. Lo encontraron en alguna parte. Lo pidieron. No es tan fácil aquí en Venezuela. Y gastaron dinero. Así que, por favor, hagan la fila. Un almuerzo para tres nos costó 40 dólares. Eso es muy caro. La comida rápida en Venezuela es carísima. Por ejemplo, en McDonald's. Sí, para mantenerme gordito, siempre como en McDonald's. Siempre soy honesto con ustedes, amigos. Esto es un combo con hamburguesa similar a la Big Mac. La versión clásica de la Big Mac en Venezuela dejó de venderse porque es imposible producir el pan del centro que separa las dos carnes. Esta cena cuesta 24.000 bolívares. Entre tres son ocho dólares. Ese es el valor de un combo Big Mac. Veamos cómo se ven. Bueno, está normal. Pensé que sería mucho peor. Considerando lo que he comido hasta ahora en este hermoso país, no está tan mal. Se parece mucho a la Big Mac. Esta cuesta 14.000 bolívares. Es decir, si compramos solo la Big Mac, sale por un poco más de tres dólares. Las papas fritas son una cosa muy interesante. Son muy diferentes a las nuestras. ¿Por qué? Porque no son papas. La cosa es que las papas son muy caras en Venezuela. Casi dos dólares por kilo. Lo que aquí llaman papa está hecho de yuca y su sabor es incluso similar. Por supuesto, se siente algo distinto, pero por lo general es muy parecido. Un McDonald's venezolano calculó alguna vez que si usaran papas de verdad, una porción costaría 133 dólares. En general, los precios venezolanos son imposibles de entender. Por ejemplo, en el vestíbulo de nuestro hotel, un trago de whisky cuesta 58 dólares. Una copita, no una botella. No es de extrañar que el alcohol en los bares esté protegido, incluso del personal con cintas de medición como esta, para que no se lo beban ni lo vendan por su cuenta. Comer en una feria de comida es más caro que en un restaurante. Por ejemplo, este lugar a donde vienen los empleados de las embajadas parece costoso. Un corte de carne cuesta alrededor de 10 dólares. A la entrada le están la bienvenida con una botella de vodka Roberto Cavalli por la loca suma de 30 dólares, unos tres meses de salario, y un cartel que dice prohibido portar armas de fuego en este lugar. Hasta el año 2012, aquí se vendían pistolas como mangos, es decir, en cada esquina. La nueva legislación permite su venta solo a miembros del ejército, la policía o personal de seguridad. Sin embargo, desde su puesta en marcha, el número de armas dentro de la población civil aumentó de 3 a casi 6 millones. Da miedo caminar por las calles. Así es como luce hoy en día la estructura criminal en Venezuela. Son cinco grandes tipos de organizaciones. La primera son los colectivos. Individuos en moto que controlan zonas en las cuales a los policías regulares les resulta peligroso entrar. Ellos mismos se consideran el lado del gobierno regente. El segundo tipo son los llamados pranes. La palabra prank en la arcot popular se usa para llamar al líder que controla una pandilla desde la cárcel. Estos grupos recoge el total del dinero que todos han robado en las calles y en las regiones donde hay minas de oro. En general, las personas allá ganan bien en comparación con el resto del país. El tercer grupo son las megabandas. Es la organización más profesional. No solo roban, sino también cometen fraude de valores. Por cierto, sus miembros tienen acceso a armas del ejército. El cuarto grupo son los paramilitares, una organización con una estructura de tipo militar que opera en la frontera colombo-venezolana. Están particularmente involucrados en el contrabando. El quinto grupo es el Ejército de Liberación Nacional, que lucha en la selva con explosivos y ametralladoras en la mano y por las ideas de Marx, Lenin y Bolívar. Las favelas venezolanas son llamadas barrios, palabra en español que significa localidad o distrito. Sin embargo, en este caso hablamos de las que serían probablemente las zonas más pobres y marginales, formadas en los terrenos más baratos de toda la ciudad de Caracas, las colinas y los cerros. Hoy aquí es donde vive por lo general la población más pobre. Justamente es aquí en donde el salario mensual no llega a los 10 dólares, es muchísimo menos. Así es como se ve el interior de uno de los barrios. Esta es una vieja y deteriorada cancha con dos pequeños arcos en donde los jóvenes juegan al fútbol. Básicamente, un barrio es medio millón de ciudades reducidas al tamaño de dos o tres cuadras de una ciudad rusa típica. Entre más arriba se está de la montaña, más angostas son las calles. Las trochas, en algunos lugares, son en realidad escaleras por las que solo un par de personas puede caminar al mismo tiempo. Los barrios comenzaron a formarse con rapidez en la primera mitad del siglo XX, desde 1939 hasta hoy. Con la introducción de bajos precios en los alimentos, la agricultura se convirtió en una práctica económicamente poco rentable en el país. Por eso, a los antiguos agricultores no les quedó más remedio que mudarse más cerca de la ciudad con la esperanza de encontrar algo de trabajo. Sin ningún tipo de permiso, solo tomaron ladrillos e hicieron sus ranchos. Así luce una casa de barrio en su interior, sin papel tapiz, con paredes de piedra, y en lugar de puertas hay cortinas de tela. Las habitaciones son muy pequeñas, casi nada cabe excepto las camas. Los armarios y las cómodas no son muy usados y mucha gente guarda sus cosas en bolsas. No hay calefacción, ya que la temperatura llega hasta los 50 grados centígrados. Los agujeros en las paredes no le preocupan a nadie. El techo es una lámina de metal, lo más importante es que proteja de la lluvia y se sostenga bien, ya que el viento es muy fuerte. Ella es Luisa Ana González, es profesora de baile y manicurista. Al mes gana 50 mil bolívares, unos 14 dólares. En el marco de un programa de reasentamiento, recibió un apartamento en un edificio nuevo, más cerca del centro de Caracas. Tres niños no caben en una barraca de estas. Ella continúa viniendo al barrio y se siente muy orgullosa de tener agua y gas, porque cuando su padre construía la casa no había nada de eso. Bloque por bloque, poco a poco, construyeron esta casa. En ese entonces ni siquiera yo había nacido y pronto cumpliré 35 años. Cada barrio tiene su propio vigilante, quien le reporta a los más veteranos de su pandilla en bestia a la policía. A esta ley se acostumbren aquí desde la infancia. La forma más fácil y tal vez la única de hacerse rico en un barrio es a través del crimen. Los jóvenes no ven otra manera de crecer ni oportunidades de ganar dinero legalmente. Escuchen la entrevista de uno de los líderes de una pandilla local. Hacemos de todo un poco. Narcotráfico, secuestro de personas, robo de vehículos, asesinatos por dinero, como Hitman, ya saben. Pero sobre todo narcotráfico. ¿Te preocupa la policía? No, tengo buenos contactos. En mi caso, la vida es mucho mejor de lo que solía ser. Pero entiendo que la gente de la ciudad está pasando por momentos difíciles. El último año ha sido el peor de la historia de Venezuela. No sé por qué. Quizás por la economía. Ya he dicho que Venezuela es uno de los países más ricos en petróleo. Bueno, tienen tres segundos para adivinar en qué lugar entre los diez países con las mayores reservas de petróleo se encuentra Venezuela. ¿En el décimo? ¿En el séptimo? ¿En el quinto? ¿O en el primero? Según los datos del libro The World Factbook de la CIA, Venezuela ocupa el primer lugar a nivel mundial en reservas de petróleo. Hay más del llamado oro negro que en Arabia Saudita, que se ve así. Incluso tiene más que en Rusia. No es necesario mostrar fotos. ¿Y qué pasó? Hace solo 20 años las cosas estaban mejor en Venezuela. En el 99 llegó al poder Hugo Chávez, quizás el líder más carismático de los últimos 100 años. Sus alocuciones eran brillantes y extraordinarias. Una vez se subió al podio durante 11 horas seguidas. Chávez odiaba con todo su corazón a Estados Unidos y era amigo de todos los que se oponían a ese país. En una oportunidad, a Chávez le fastidió que Venezuela y Nueva York compartieran la misma zona horaria. Y esto dijo, Venezuela debe renunciar a la hora impuesta por el imperialismo norteamericano. Entonces la hora en Venezuela fue atrasada 30 minutos. ¡Toda una locura! Un día, en un discurso ante la ONU, Chávez habló de George W. Bush, hijo quien el día anterior se había pronunciado ahí mismo. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa. Un momento clave en el gobierno de Chávez ocurrió en el 2001, cuando los precios del petróleo comenzaron a subir. En ese momento nacionalizó las industrias y al presupuesto nacional comenzaron a sumarse miles de millones de dólares de la venta de petróleo, beneficiando solo a USA. Chávez comenzó a subsidiar la comida, mejoró la educación y dio inicio a la construcción de un sistema de salud, lo que finalmente condujo a una fuerte disminución de la pobreza. Estos programas inicialmente ayudaron mucho a los pobres, pero eran directamente dependientes de los precios mundiales del petróleo. Estaba claro que tales iniciativas no podrían continuar si los precios se derrumbaban. Esto sucedió después de la muerte de Chávez. En seis meses, los precios del crudo se habían reducido casi a la mitad en todo el mundo. En muchos países había comenzado una crisis y el gobierno venezolano no pudo hacer nada para arreglar la situación. Como resultado, el estado se quedó sin suficiente dinero para dotar con productos a la cantidad de pobres que lo necesitaban, que en ese momento constituían el 82% de la población. ¿Es cierto que las tiendas de aquí tienen un límite en cuanto a la cantidad de bienes que puede adquirir una persona? Las restricciones existen, y no solo en el número de productos que ponen a la venta, sino también en los días en que se puede comprar. Cuando vas de compras, miran el último número de tu documento de identificación. Por ejemplo, el lunes solo pueden comprar aquellos cuyo número de identificación terminen en uno o en dos. El martes, por ejemplo, quienes tengan tres o cuatro, y así sucesivamente. En varias ocasiones entré a comprar algo y no me lo vendieron porque mi documento termina en ocho y mi día de compras es el viernes. Si bien es un martes no puedes comprar, es un día a la semana, ¿verdad? Así es. Como resultado, la gente se ve obligada a pedir permiso en el trabajo porque muchas personas comienzan a hacer fila desde las cinco de la mañana. Algunos gobernadores han prohibido a sus habitantes hacer coles porque no es seguro. La impresión de Caracas es que es la ciudad de las filas. Hay que hacer fila casi en todo lugar, empezando por los sitios de recarga telefónica. Allí la gente permanece de pie media hora o una hora solo para poner saldo en el teléfono. Por desgracia, esto no se puede hacer a través de internet. La fila más larga para comprar productos fue registrada por la agencia AP en enero del 2015. Eran interminables zigzags. Una cola típica es un poco más pequeña. Para llegar a este mostrador roto, sí, a nadie le importa el vidrio roto. Las personas hacen fila por horas. Aunque yo llegara el viernes, no podría comprar, digamos, cinco kilos, pues solo están permitidos dos kilos por persona. Eso es todo lo que me van a vender. ¿De qué tipo de productos estamos hablando exactamente? Son todos aquellos productos cuyos precios están controlados por el Estado. Arroz, pastas, cereales, harina de maíz, café, azúcar, todos los alimentos básicos. Supongo que también se venden a precios limitados, ¿verdad? Sí, el Estado controla los productos y por eso no se encuentran en ninguna parte. Asimismo, los especuladores los compran e inmediatamente los revenden, pero diez veces más caros. Un kilo de azúcar cuesta 1.2 dólares. A modo de comparación, en un supermercado ruso, un kilo de azúcar cuesta tres veces menos. La pasta cuesta también un dólar. Pero para comprarla hay que llevar una bolsa. El kilo de azúcar cuesta 1.2 dólares y en Rusia se consigue desde 0.5 dólares. La harina de trigo 1.2 dólares y en Rusia desde 0.3 y así sucesivamente. ¿Es cierto que ahora la gente está pagando con comida, por ejemplo, el estacionamiento? Sí, muy cierto. ¿Se puede decir que hay una escasez de alimentos en Venezuela? Respóndanme en los comentarios, mientras les muestro la situación tal como es. Esta tienda tiene mostradores vacíos y estantes viejos. Hay un refrigerador oxidado que, por cierto, contiene botellas vacías. Lo único que hay de esta tienda son plátanos verdes y a un precio absurdo, más de 2 dólares por kilo, una quinta parte del salario. Es como si un kilo de plátanos en Ciudad de México costara 60 dólares. Diez minutos de aquí hay otra tienda, un supermercado grande. En la entrada hay un guardia y aquí los estantes no están vacíos. Por cierto, un detalle curioso, en Venezuela no hay Sprite, se le llama Chinotto, ni Fanta se le llama Heat. Hay Coca-Cola, pero esta misma palabra es utilizada para referirse a cualquier bebida gaseosa. Por cierto, nadie vigila si hay violaciones de derechos de marca, por eso hay muchas gaseosas falsas que se llaman Pepsi o Coca-Cola, pero con un sabor horrible. Una botella de 2 litros de Coca-Cola es muy cara, 2.7 dólares. Eso es un cuarto del salario. Yo pensaba que los precios en Rusia subían más rápido, pero ya veo que no. No es que me alegre la comparación con Venezuela, pero en 2018 los precios en Venezuela subieron un 6.000% durante el año. En un momento dado trataron de controlar los precios y en 2012 se formó un Comité Especial de los Precios Justos, que se asegura de que los empresarios capitalistas malintencionados no torturen a la gente con sus márgenes de beneficio. Un día el presidente Maduro se indignó porque un lavavajillas valía 8.000 bolívares y envió a las tiendas a un grupo de militares que fijaron el precio 10 veces más bajo, haciendo que los venezolanos se apresuraran a las tiendas, mientras que General Motors, Toyota, Ford, llegaron al mercado. Sin embargo, los magnates del automóvil y los petroleros no son nada en Venezuela comparado con los que venden, tatararán, papel higiénico. No es una broma, es cierto, es un verdadero lujo. Solo los ricos pueden permitírselo en serio. Un rollo de papel cuesta 21.000 bolívares. Dividan entre 3 y son 7 dólares por un rollo como este. Con un salario mensual se puede comprar un rollo así. Equivale el 70% del salario promedio. En Ciudad de México, un rollo por ese precio costaría unos 210 dólares. En las redes sociales venezolanas hay un meme que, por cierto, también llegó a las nuestras, donde a unos militares de Venezuela los premian con papel higiénico. Ahora, sé que no tiene nada de gracioso, pero es verdad. La escasez de papel en el país ha alcanzado tal nivel que el gobierno extendió la validez de los pasaportes, al menos por dos años más, porque simplemente no había suficiente papel ni tinta para imprimir. En septiembre de 2013, la cadena BBC informó que la Guardia Nacional Bolivariana ocupó por la fuerza una fábrica privada de pasta de papel para evitar la escasez total de este producto. Muéstrame la servilleta. Son como si lo hubieran cortado de un periódico. ¿Qué es? En serio, parece el papel en el que imprimen diarios, solo que está cortado. En realidad, es imposible limpiarse con él. ¿Saben? Creo que incluso durante la Unión Soviética, el papel de baño era más adecuado para la piel. El problema es que este papel es bastante brillante, no absorbe nada e incluso parece una broma. Ha llegado el punto en que un trozo de papel moneda rectangular cuesta más que el número de bolívares dibujados en él. No resulta rentable imprimir dinero, especialmente porque la inflación en Venezuela ha alcanzado dimensiones cósmicas. Por ejemplo, en el 2018, la inflación llegó al 1.300.000%. Resultaba más fácil pasar el dinero en una balanza que contarlo. Con un montón de billetes así, se pagaba un pollo entero en el verano de 2018. Un poco menos valía un kilo de zanahorias. Así costaba nuestro querido papel higiénico. Y así, sucesivamente. El gobierno procedió a una reconversión monetaria. Eliminó cinco ceros y un millón de bolívares se convirtió en diez bolívares. Los billetes dejaron de imprimirse en tales cantidades. La gente pasó a usar tarjetas, pero Visa y Mastercard no son aceptadas. Fuera de la capital, es difícil encontrar un lugar para pagar. Un día que estuvimos en la frontera, no pudimos comer nada porque nadie aceptaba dólares en efectivo o tarjetas internacionales, y nos habíamos quedado sin moneda local. Desde entonces, encontrar tiendas que acepten tarjetas internacionales es una verdadera alegría para mí. Al pagar con tarjeta, les pedirán introducir el número de su cédula de identidad. Le explicamos que éramos extranjeros y que no teníamos la cédula, por lo que terminamos oprimiendo siete dígitos al azar. Eso resultó mucho más fácil. Antes de salir de la tienda, un encargado revisará si todo lo que llevan en la bolsa lo han pagado y pondrá un sello en el recibo, símbolo de una tienda adinerada. Aquí hay un supermercado increíblemente grande. Ni siquiera en nuestras ciudades he visto supermercados así. Todo funciona casi igual. Tomas una fruta, por ejemplo unos mangos, los metes en una bolsa y los pesas en una balanza que se ve así. No hay calcomanías con el peso de la fruta. Claro, el papel para hacerlas costaría más que todos los mangos que han escogido. En cuanto a la carne, la pueden comprar en el mercado. Aquí vemos a unos sujetos cargando con media vaca. No hay carritos, así que corren por todos lados con 50 kilos sobre sus hombros. Esta sección vende pollos, gallos y atención, palomas. El sacrificio de animales en trincuelos religiosos es muy popular en Venezuela, y anteriormente las palomas eran usadas para este propósito. No obstante, en la actualidad los más pobres no solo comen palomas, sino que también cazan animales callejeros. Aquí hay un hombre sentado en una acerca cortando lo que parece ser un gato. Técnicamente, no podemos decir que no hay carne en las tiendas, si incluso en las tiendas más pequeñas tienen neveras con enormes rodajas de jamón. Pero los precios son exorbitantes. 37 dólares por uno de estos. ¿Quién los compra con un salario promedio de 10 dólares? Además, cada tienda, café y restaurante tiene su propia tasa de cambio del dólar, decidida por el dueño. Tener dólares es muy complicado. Si vienen solo con una tarjeta y sin efectivo, están fritos. No consigo otra palabra, pueden retirar del cajero hasta 1.500 bolívares diarios, es decir, medio dólar. Y además, deberán sobrevivir a una fila como esta. Pero el punto es que en Venezuela no existe una tasa de cambio real. Existe una tasa oficial. En algún momento el gobierno decidió que un dólar debía costar 10 bolívares. Pero a esta tasa solo podían cambiar dólares aquellos cercanos al gobierno, supuestamente para la compra de medicinas y alimentos importados. La gente común no podía cambiar dólares desde el 2013. Desde el año 2003, es necesario obtener un permiso del gobierno para cambiar moneda, con la condición de usarlo solo en viajes y estudios. Para ello, es necesario recolectar un montón de documentos, tener los pasajes de ida y vuelta y confirmar el propósito del viaje. Los documentos se reciben bajo reglas muy estrictas, excepto el color de la carpeta. Y debías tener una tarjeta de crédito, que para conseguirla serían otros tres años de vida. Además, la tarjeta tenía que haber sido emitida seis meses antes de la solicitud. Una comisión se reúne y decide si le permite cambiar bolívares por dólares o no. Por supuesto, estos permisos comenzaron a ser revendidos y eventualmente el sistema se convirtió en un caldo de cultivo para el fraude y la corrupción. Se formó el mercado negro del dólar, que muestra el valor real del bolívar, el cual es 100 veces menor que el establecido por el gobierno. En Venezuela, la falsificación de dólares es vigilada con especial atención. Por ejemplo, si usted se registra en un hotel y paga con efectivo, sus billetes son fotocopiados y le pedirán que los firme. ¿O sea que si te vas y le has dado dólares falsos, ellos te encontrarán y te castigarán? Sí, claro. La tasa del mercado negro obviamente no proviene del Banco Central. Es de otro mundo. No sé en qué piensa esta gente. La tasa viene de varias cuentas de Instagram. Esta es una de las más populares. La cotización del dólar fluctúa todo el tiempo y de manera muy fuerte. Amigos, espero que finalmente entiendan por qué el precio del bolívar varía tanto respecto al dólar. Y ahora, el concurso que les prometí. No tenemos contratos ni camionetas, Mercedes-Benz, todoterreno de lujo, coches BMW, pero somos honestos. Esto es todo lo que pude traer de este hermoso país. A propósito, un detalle curioso. Me traje de Venezuela una caja de fruta con papaya, mangos, entre otros. Han pasado unos dos meses o tres y la aerolínea todavía no me la ha entregado. Prometieron traérmela y aún estoy esperando. Y no es que no quiera compartir esas frutas con ustedes, pero tengo curiosidad por saber cómo lucirán esas frutas luego de tres meses de estar en una caja de cartón y haber salido de un país donde la temperatura se acerca a los 40 grados centígrados. Bueno, aquí tienen. Para el primer lugar, una botella de ron de conexión de una funda de tela muy bonita. Es ron de verdad. Por cierto, es la misma marca del ron que vigilaban muy de cerca y el que le medían cada milímetro que se bebían. Para el segundo puesto, esta moneda de un bolívar. De veras que es algo exclusivo porque equivale solo a una diezmilésima de dólar y encontrar una de estas en la actualidad es difícil, incluso en Venezuela. Ya les he dicho que allá todos usan tarjetas. Para el tercer lugar, esta linda pulsera con los colores de Venezuela y una hermosa ancla en un extremo. Bueno, su misión es la siguiente. Deben adivinar con la mayor precisión posible cuál será la tasa de cambio del bolívar frente al dólar dentro de exactamente dos semanas. Para ello, usaremos la información de una cuenta de Instagram real, esta, y también usaremos los datos cambiarios de The Air TM, que se publicarán a las 2 de la tarde hora de Venezuela. Por cierto, presten atención al nombre de esta cuenta porque hay cuentas falsas. El nombre de la que necesitamos está escrito en una sola palabra y tiene un millón de suscriptores, así que no la confundan. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse los próximos episodios y los resultados del concurso. Sigamos con el programa. Increíble, pero Caracas tiene su propio barrio de ricos. Es una zona donde se concentra el mayor número de casas, que son realmente muy, pero muy caras. En serio, acabamos de pasarlas y se puede ver que cada una tiene un enorme cerco, así como las de nuestro país. Aquí hay incluso enormes campos de golf y, vean, no están tan vacíos como los estantes de las tiendas. Por cierto, tienen alambres de púas. Observen. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el problema es que no hay una llamada clase media. Me refiero a que hay mucha gente pobre y hay gente rica. No puedo decir que estos últimos sean muchos, pero son personas enormemente ricas. La corrupción en Venezuela es colosal. Para obtener un pasaporte, un puesto en un jardín infantil, etc., es necesario conocer a alguien que conozca a alguien que sea amigo de alguien. Vean esta lista de precios que me enviaron mis colegas de la agencia Bloomberg. 4.500 dólares por un pasaporte en dos días, 400 dólares por una visa chilena y de 5 a 7 mil dólares por borrar antecedentes penales, 100 dólares por certificar diplomas. La corrupción corroe incluso el sistema más importante construido por Chávez, la distribución gratuita de alimentos. Una vez al mes, la gente hace cola para recibir comida del estado. Estos mercados valen realmente, no sé, para que se hagan una idea. Claro, depende de los productos, unas 10, 20 o 30 veces más barato de lo que los venden los revendedores. Sí, en absoluto. El precio más reciente de un mercado, digamos, con leche, pasta, cereales, azúcar, café, es de unos 3.500 bolívares. Un dólar, digamos. Sí. El problema es que cada vez estas cajas gratuitas llegan a menos venezolanos cada año. Por eso, los comunistas venezolanos han usado el sistema capitalista para hacer dinero. Y a pesar de la postura antiestadounidense del gobierno, los venezolanos asumen con bastante tranquilidad esta situación. De hecho, la hija de Chávez estuvo feliz de tomarse fotos con Justin Bieber. Este hombre con su molino de carne le muele café al que necesite. Los vendedores ambulantes venden lo que puedan, no lo que demandan. Este sujeto trajo un termo de su casa y vende té. Otro vende cigarrillos, 200 bolívares cada uno, y permanece aquí por horas, hasta almuerza. Algunos solo pasan el tiempo jugando ajedrez y tomando té. La profesión perfecta es ser taxista. Hay una cantidad increíble y se puede descansar entre servicios y ganar dinero extra. Este es un taxi venezolano. Al lado mío, tengo un conductor de unos 70 años de edad. Tiene un espejo retrovisor súper genial que él mismo hizo. No tengo idea de qué rayos se está diciendo. Todos los taxis en Venezuela parecen estar equipados con una cámara. Miren, realmente hay una. Lo más seguro es que no funcione. Monitorea el interior del vehículo. No monitorea nada. La instalaron por requisito. Seguramente se dividieron el dinero. Hay una radio y, por así decirlo, un taxímetro, que por alguna razón no funciona. ¿Para qué serviría en realidad? El punto es que Maduro, el actual presidente de Venezuela, está tratando de ganarse el aprecio de los taxistas y comenzó a ofrecer taxis a precios preferenciales para que los conductores trabajen. Bueno, es cierto que había una condición y era que debían ofrecer a sus clientes esos mismos precios socialistas. Sin embargo, ellos no lo cumplen del todo, pero funciona. Si tienen una camioneta pick-up y desean trabajar de taxi, pues bien pueden. Aquí hay seis personas metidas en la parte de atrás de una camioneta. Normal, aquí el tipo está sentado en una silla de oficina en la parte trasera. A nuestro taxista se le pinchó una rueda y no piensa repararla. Prefiere cumplir con su servicio. En la ciudad hay autos caros, pero están protegidos detrás de un vallado con alambre de púas. En general, por las calles transitan carcachas. Vi dos veces cómo un auto llevaba el silenciador arrastrando por el suelo y el conductor como si nada. No es que se le haya caído accidentalmente, sino que todo el tiempo conduce así. Puede trabajar de taxista todo aquel que logre conseguir un auto, del cual abusan hasta las últimas. Vean, nos encontramos en una estación de servicio. La gasolina cuesta seis bolívares por litro. Eso es menos de un centavo de dólar. La gasolina barata es una especie de logro del socialismo. El petróleo es nacional, por lo que si alguna vez olvida su cartera puede venir tranquilamente y pedir gasolina gratis. Probablemente no te la nieguen. Por un lado es genial. Por otro, es terrible que a pesar de las enormes reservas de petróleo, su extracción está disminuyendo a un ritmo salvaje, porque se necesita tecnología, inversión y demás. La gente no suele darse el lujo de tomar un taxi, así que toman las busetas, que son casi gratuitas. Un viaje en un bus venezolano cuesta 100 bolívares por persona. 100 bolívares pagamos, ¿verdad? No importa donde vayamos, no importa. A donde quieras ir son 100 bolívares. No, viajar a otro país no se puede. Eso es una treintava parte de un dólar, como tres centavos. Así es como se ve el autobús. No hay aire acondicionado, por supuesto, pero los asientos son bastante cómodos y confortables. La puerta siempre está abierta, porque la gente sube y baja constantemente. Es decir, a veces el bus ni siquiera se detiene, solo va un poco más despacio, la gente salta y el bus continúa. Hoy en día las calles de Caracas se llenan con mucha gente, ya sea durante protestas o en carnaval. Los carnavales venezolanos son el equivalente a nuestra Maslenitsa, el comienzo de la gran cuaresma. Niños y adultos se disfrazan, se pintan la cara y salen a pasear. Sin contar con los fuertes disturbios en los que terminó el carnaval este año, podríamos decir que la ciudad es segura en estos tiempos. Bueno, tratándose de la delincuencia. El carnaval es una celebración común en toda América Latina, pero tengo que decir que el carnaval venezolano es muy diferente. Justo ahora me acaban de lanzar un poco de confeti en la boca. Seguramente he tomado del suelo, porque miren, todo el suelo está lleno de confeti, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lanzar confeti es una tradición venezolana, solo que muchos no tienen dinero para comprarlo. Así es como lo recogen y luego los lanzan de nuevo. Está hecho de algún tipo de cartón bastante duro. Funciona así, vas caminando por la calle, alguien se te acerca corriendo, te da una palmada en la espalda, te das la vuelta y te lanzan justo en toda la cara un montón de este confeti de cartón. Honestamente, no es agradable, pero de cualquier forma la atmósfera sigue siendo amena. Hasta el 2013, Venezuela hospedaba a una multitud de turistas. Incluso antes, mucha gente soñaba con venir aquí, no solo latinos, sino también muchos estadounidenses. Las cosas iban tan bien en Venezuela que en algún momento se convirtieron en los mayores consumidores de whisky del mundo, y en la segunda mitad de los 70, el país era considerado el más rico gracias a la venta de petróleo. Así es como se ve la playa ahora. Esta es una playa gratis en Caracas. Debo decir que la impresión más triste me la da la infraestructura, que es casi inexistente. La playa en sí está bastante limpia. Bueno, probablemente porque la naturaleza de alguna manera se las arregla para llevarse todo. Y en eso consiste prácticamente toda la infraestructura. Esto es lo que queda de los cobertizos de playa. Antes, la gente podía al menos hacerse bajo los toldos y acostarse en la sombra. No hay ni siquiera vestuarios. La gente se cambia de ropa tras los arbustos. Vean cómo se cambian de prendas. Y con esto termina toda la infraestructura de la playa en Caracas. Seamos honestos. Venir de viaje aquí con el propósito de descansar en una playa así, pues no sé, prefiero ir a Samara. Allá hay una buena playa. Soy de Samara. En cualquier caso, vayan. Es una hermosa ciudad. A la vez, Venezuela cuenta con centros turísticos súper geniales, especialmente en sus islas, tan lujosos como las Maldivas. Pero son tan costosos que solo pueden pagarlas aquellas personas que juegan al golf. Y no es que la gente común pueda disfrutar de ellas, sino que probablemente ignoren que algo así existe en su país. Esto realmente es muy triste, porque Venezuela tiene un potencial turístico increíble. Por ejemplo, la caída de agua más alta del mundo está aquí. Si ustedes pensaron que las cataratas del Niágara eran las más altas, que por cierto haré un video sobre ellas, pues están muy equivocados. El Salto Ángel tiene una altura de casi un kilómetro. El agua allí se transforma en pequeñas partículas y se convierte en niebla. En la descripción del video les voy a dejar el enlace a un video filmado en 360 grados y en 8K, si los recomiendo. La cascada se localiza en el corazón de la selva y solo se puede llegar en barco o en avión. Aquí no queda ni un solo árbol a causa de los rayos que caen constantemente en esta zona. Otro lugar increíble es el Cerro Roraima. Parece la escena de una película de fantasía, pero en realidad se trata de una montaña tabular o tepuy. Son los restos de una vasta maceta que se formó hace 200 millones de años cuando América y África eran un solo continente. Durante mucho tiempo el Roraima fue inaccesible para los humanos, y solo los valientes de las tribus indígenas se abrían camino de vez en cuando. Ellos creían que era una tierra sagrada. Aquí hay una leyenda que habla de una especie de monstruo del lago Ness, llamado Cadburosaurio. Testigos lo describen como una enorme serpiente de cuerpo a un costo y alargado, de entre 5 y 30 metros de largo, con una cabeza como la de un caballo o un camello. Así es como se ven los restos del Cadburosaurio, que en realidad resultaron ser cadáveres de tiburón. Están sentados y de repente cortan la electricidad. En nuestro próximo episodio les mostraré cómo vive en oscuridad el país que ya es el más peligroso. Están advirtiendo que es mejor quedarse en el auto porque es peligroso. ¿Qué ocurre de noche cuando el centro de la ciudad queda solo por completo? Es la primera vez que se va la electricidad en todo el país. ¿Se imaginan lo que sería cortar la electricidad, por ejemplo, en toda Rusia, al menos en todo Moscú? ¿Cuántos días se puede vivir si además de la electricidad también se va el agua? Pues las bombas de agua funcionan con electricidad. Toda la noche se escuchó un tiroteo, sabrá Dios que habrá sido, lo digo en serio. ¿Qué sucede en la frontera venezolana? ¿Cómo algunas personas cruzan la frontera con su familia a través de un río mientras que otras protestan contra la policía y el gobierno? Regresemos, creo que aquí es peligroso, de veras. Incendiaron aquel camión que está en el puente. ¿Y qué se siente al salir de un aeropuerto completamente desconectado? Aquí parece un sauna, no tienen idea de cómo estoy sudando. Ahora va a comenzar alguna protesta o revuelta porque la gente ha estado de pie durante horas y a juzgar por este ritmo serán otras 20 más. Este es nuestro nuevo formato. Suscríbanse a mi canal, denle like y participen en el concurso. Aquí les mostramos cómo vive la gente. Gracias. 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 Gracias.